Saludos, comienza una nueva edición de Canasta de 4 para abordar el mundo del baloncesto en nuestra provincia. Y en esta primera parte del programa nos vamos a centrar en el final de temporada del Tenerife Baloncesto, del equipo tinerfeño que ha militado esta temporada en la Deco Plata. Pero antes de ir con ese asunto, porque tenemos protagonistas aquí en el plató de Canal 4 Televisión Tenerife, vamos a recordarles un poco, y ya lo ampliaremos después en la segunda parte de nuestro programa, lo que fue la fiesta del ascenso celebrada el pasado viernes por el Club Baloncesto Canarias, después del partido en la Concepción, en la Laguna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He opinado toda la temporada que es un equipo de la zona alta de la liga Yo lo he hablado muchas veces con Nacho Porque nos quedamos en la misma habitación los hoteles Y es verdad que a lo mejor Empezamos ganando dos victorias Tuvimos dos victorias seguidas Y a lo mejor todo alrededor del entorno ya pensaba Que íbamos a hacer algo grande Y tal vez eso fue un error A lo mejor si hubiéramos ganado solo uno Hubiéramos perdido Hubiéramos los siguientes partidos Planteado de otra manera, no lo sé A lo mejor las expectativas eran demasiado grandes al principio Para luego lo que fue Que es una pena Pero tampoco serían tan bajas como para Como se quedó al final Lo que sí te digo y lo que hemos defendido siempre Es que teníamos plantilla muy buena De muy buena calidad y teníamos plantilla para hacer Por lo menos para estar en playoff metidos Y luchar por ascender Nacho Sí, bueno, lo mismo que dice él Los dos primeros partidos Los dos primeros partidos Si es verdad que nos hicieron pensar cosas que no eran tampoco Todo lo que dice Robert Y fueron contra Plasencia y contra Abiedo Que son los otros dos equipos También junto con Gandía Que nos han metido en playoff Pero bueno Yo creo que tenemos equipo para hacer Teníamos equipo para hacer más de lo que hemos hecho Pero bueno, al final Por una cosa o por otra Por estos partidos que se nos han escapado Por las dinámicas En las que hemos estado De perder tantos partidos seguidos Pues no se ha podido Incluso al principio de temporada Acudía bastante gente Al Palacio Municipal de los Deportes de Santa Cruz La gente evidentemente se fue desanimando con los resultados Ha vuelto a ir gente En las últimas jornadas Pero se consiguió reunir bastante gente en Santa Cruz Sí, sobre todo es verdad lo que dice En los primeros partidos había Yo creo que entre 800-900 espectadores seguros Había una cota de abonados Que nuestro presidente decía Que era bastante buena Y luego es verdad Con la dinámica de partidos negativos Pues la gente se fue yendo Pero también es cierto que Recuperamos toda esa gente Que a lo mejor no toda Pero casi toda la gente El último partido Estaba con mucha gente Un montón de niños Al final del partido Se abalanzaron ahí sobre la cancha Pidiendo firmas, autógrafos Y por lo menos Es lo que decía él antes Que nos quedamos Con la sensación De que al final La gente sabe que hemos estado ahí Que hemos trabajado Y que es una pena Que esto nos alargue un poquito más Sí, bueno Yo creo que Empezó yendo muchísima gente Y después pues debido a los resultados Es normal que Que la gente pues No esté tan animada Y no tenga tantas ganas De ir a vernos Como si las cosas Nos hubieran ido bien Pero bueno Yo creo que durante todo el año Tanto los que fueron más Como los que fueron menos Nos hemos sentido apoyados Y con gente que ha ido a animarnos Que ha ido a sumar Y a ayudarnos a ganar Y bueno Pues lo que dijo Robert también Que por lo menos Los dos últimos partidos Ha estado con un ambiente muy bueno Y eso es lo que Hay que recordar Y llevarse Y esa sensación